Ok, este es un tema de la Confustrology, lo escribimos en Memphis, allá por el año 99 aproximadamente, y nos inspiró esa ciudad y sobre todo el gran B.B. King, de donde él provenía. Bueno, él no es de Memphis, pero pasó mucho tiempo y tiene ahí un poco las raíces, todo ese sentimiento de B.B. King estaba ahí alrededor. Hicimos este tema inspirado en la calle B.A.L.S.R.E.T., se llamaba Bound for Memphis. B.A.L.S.R.E.T. 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 B.A.L.S.R.E. 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 B.A.L.S.R.E.